Así es, estudios, muy buenas tardes, tal como lo adelantaban ustedes. Durante la jornada de ayer jueves, los trabajadores portuarios de San Antonio, que han encabezado en este caso el proceso de licitación pública del sector Espigón, del puerto justamente de San Antonio, encabezaron una reunión con el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Uvilla, para discutir un poco más los alcances y la tramitación del proceso de jubilaciones, en este caso de pensiones, que están buscando los trabajadores portuarios justamente para sus asociados más viejos, en este caso, que tengan la edad suficiente para poder jubilar o la edad que ellos creen suficiente para poder retirarse del puerto, ya que también, a la medida que ha ido avanzando la tecnología precisamente en este terminal portuario, han quedado de alguna forma obsoletos al respecto de sus labores y sus habilidades en relación al mismo puerto. En este caso, conversamos con uno de los dirigentes portuarios, Sergio Vargas, que nos comentó un poco más respecto de toda esta discusión y un poco más del proceso en sí que ha ido avanzando en relación a estas pensiones que están buscando los trabajadores portuarios. Pasemos a escuchar sus palabras. Esta reunión apunta hacia terminar el proceso que está inconcluso, que tiene que ver directamente con la licitación del Espigón y en el fondo es con la modernización de los puertos. Hoy día San Antonio tiene que cerrar un ciclo, los trabajadores portuarios tenemos que cerrar ese ciclo, y apunta directamente a las pensiones de aquellos viejos que de alguna u otra forma están impedidos de trabajar en el puerto y aquellos que ya están con la edad, por lo menos que nosotros vemos suficiente como para retirarse. ¿Cuál es el documento que ustedes presentaron? Tú me hablabas de una modificación respecto de un documento que presentaron en una primera instancia, pero con previsión social. Sí, bueno, esto estaba anclado en previsión social. Nosotros hicimos, hace bastante tiempo atrás, le presentamos un documento al Estado, este documento nunca fue respondido, por lo tanto nos pidieron que elaboráramos un nuevo documento, el cual entregamos el 7 de mayo. Este documento, la particularidad que tiene, en diferencia de los demás que nosotros habíamos hecho, es que encierra lo que es el tema de la gente joven. Hoy día nosotros estamos pidiéndole al gobierno, al Estado de Chile, que creemos algún mecanismo, ¿cierto?, para dejar asegurado a aquellos trabajadores que hoy día van a, que están participando de esta negociación, aquellos que están suscritos a las agrupaciones que nosotros representamos, para que en el futuro, ¿cierto?, ellos puedan tener una posibilidad de retirarse cuando cumplan la edad o cuando cumplan los años de servicio en el puerto y puedan, ¿cierto?, acceder a los mismos beneficios que van a ser nuestros viejos si es que llegamos a un buen acuerdo con el gobierno. Hasta ahí entonces los detalles respecto de la conversación de los trabajadores portuarios, en este caso con el Ministro del Interior subrogante, Rodrigo Uvilla, respecto de esta solicitud de pensiones. Recordemos que para el día miércoles está programada la respuesta por parte del Ministerio del Interior, en este caso, y el día viernes los trabajadores portuarios, el día viernes de la próxima semana, bien digo, los trabajadores portuarios deberían entregar una contrapropuesta a esta respuesta del día miércoles de parte del gobierno. En ese momento, el día viernes próximo, es que se decidirá si la propuesta del gobierno es lo suficientemente aceptable, si hay una contrapropuesta, o si finalmente los trabajadores deciden votar una paralización y probables movilizaciones por parte del sector, en este caso, respecto de este tema que son las pensiones para los trabajadores del sector del puerto de San Antonio, y en este caso que participaron de la licitación pública del sector Espigón. Por lo pronto, dejamos el contacto hasta aquí. Por supuesto, en los próximos informativos estaremos ampliándoles con más detalles de esta información, y en las próximas semanas sabremos qué finalmente pasó con toda esta discusión y todas estas conversaciones de parte del Ministerio del Interior y los trabajadores portuarios de San Antonio. Por lo pronto, lo dejamos hasta acá, volvemos al estudio. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.